Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a armar la función racional que tiene esta gráfica Bueno, mirá, yo sé que hay fórmulas y que muchos usan fórmulas Yo voy a usar el concepto intuitivo, lo que vos tenés que... Pero ¿sabés por qué? No soy muy amigo de las fórmulas Y soy amigo de darse cuenta, de darse cuenta A ver, empecemos por ejemplo, mirá, te recomiendo Vamos a poner f de x igual Te recomiendo que empieces... ¿Cómo se empieza una función racional? Por el dominio Fijate que tenés asíntota vertical en menos un medio O sea, x no puede valer menos un medio ¿Qué significa eso? Que si x vale menos un medio El denominador te da cero Entonces, plantéatelo, que el denominador de cero cuando x da menos un medio ¿Cómo lo hago? x más un medio, ¿está clarito? Si x vale menos un medio, menos un medio más uno me da cero Y ahí tengo la asíntota vertical Bueno, ahí resolví el problema Bueno, vamos ahora a resolver el problema de la otra asíntota La asíntota horizontal Vos tenés asíntota horizontal distinta de cero Cuando dividiendo los coeficientes principales del numerador y el denominador Te da el valor de la asíntota horizontal Bueno, es tres cuartos O sea, que si yo divido el coeficiente principal del numerador con el denominador Me tiene que dar tres cuartos O sea que, bueno, a ver Acá me pongo una x, ¿para qué? Para que tengan el mismo grado Entonces, la asíntota vertical está en la división de los grados De los coeficientes principales, digo Entonces, pongamos un paréntesis acá Para que nada me arruine el x menos un medio A este le pongo tres ¿No? Y a este le pongo cuatro Claro, este cuatro multiplica todo Está bien Pero de todas maneras No altera el hecho de que si x vale menos un medio Esto da cero No lo altera Y la asíntota horizontal está en tres cuartos ¿Ves? Tres cuartos Bueno ¿Qué falta más? Ahora Falta que Tener, por ejemplo, a cuatro como raíz O sea que, claro Fíjate una cosa ¿Cuándo la función racional es cero? La función racional es cero cuando el numerador vale cero Claro, porque cero dividido otro número da cero Si no, no hay manera Entonces Acá habrá que sumar algún número No sé qué número Para que Cuando x valga cuatro Todo esto valga cero Entonces, bueno, a ver ¿Quién es ese número? Tres por x Más el número desconocido Me tiene que dar cuatro ¿No? Perdón Eh, que dije Tres por cuatro Cuando x vale cuatro Sumado un número desconocido Me tiene que dar cero Entonces, ¿ves? Cuando x vale cuatro ¿Eh? Tres por cuatro Más no sé qué Da cero Acá ¿Ves? Bueno ¿Cuánto vale este Ese número desconocido? Pasar tres por cuatro Doce Al otro lado restando Y te va a quedar Menos doce Ah, listo Entonces Este valor a Es menos doce Mirá que sencillo Solamente me plantee Que el numerador era Tres Por el valor de x Cuatro Sumado un número desconocido Y me tenía que dar cero Para que el numerador de cero Acá ¿Ves? Bueno Eh Llegué a esta conclusión Tres por cuatro A doce Lo paso restando Menos doce Y ahora Lo único que me queda Y si querés Este Los que sean religiosos Recen Para que La ordenada Lo eligen De menos seis Porque si no lo sé Tenemos que empezar Todo de nuevo O Este Cerrar el canal Y poner un kiosco Que se yo Sin desmerecer a los que venden kioscos ¿No? Pero digo Este A los que trabajan en un kiosco Bueno A ver Lo que me refiero Que no sirvo para esto Bueno Eh Bueno Vamos a ver si Entonces La ordenada de origen Es menos seis La ordenada de origen Es cuando x vale cero Yo ya acá no quiero tocar más nada Porque ya la tengo armada Bueno Si x vale cero A ver cuánto me da f de cero Por favor Que me dé menos seis Por favor A ver Sería Tres por cero Cero Menos doce Y en el denominador Cuatro Por cero más un medio Bueno Cero más un medio Es más conocido En la jerga Como un medio Y cero menos doce Como menos doce Bueno Cuatro por un medio Hasta donde yo conozco Porque no soy bueno Haciendo cuentas Cuatro por un medio Es dos Porque Bueno Cuatro por uno es cuatro Dividido dos Dos ¿Qué tanta historia? Dos Y menos doce Y de dos ¿Cuánto da? Vamos Todavía Dio menos seis O sea que cumplió con todo Simplemente Presta atención Primero la asíntota Vertical Después la horizontal Después la raíz Y bueno Y la otra tenía que dar sola Bueno A ver Pasemoslo en limpio F de x es 3x menos doce No puedo hacer ahí Más nada No puedo hacer más nada Y dividida acá ¿Qué podemos hacer? La distributiva Cuatro por x Cuatro por un medio Me da cuatro Dividido dos Que es dos Y ahí tenemos La función racional Que cumple con todo Fíjate Si x vale menos un medio Cuatro por menos un medio Da menos dos Más dos cero Ahí tenés asíntota vertical Asíntota horizontal Horizontal Tres cuartos La raíz es cuando El numerador vale cero Claro Tres por cuatro Doce Menos doce cero Y la asíntota Perdón La ordenada al origen Es menos seis Que es cuando x vale cero 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 Te queda menos doce Dividido dos Menos seis Gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las mandás al whatsapp Como siempre Nos vemos En el próximo video Chau 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 chau